Bueno, pues parece que el FC Barcelona va ya completamente sin frenos, lo que todavía no sabemos si también cuesta abajo, pero parece, según publican hoy en Diario Marca, que el equipo de Laporta está a punto de activar la tercera palanca que les permitirá ni más ni menos que no vender a Frenkie de Jong y además, presumiblemente, cerrar los traspasos de Koundé y quién sabe si de Bernardo Silva. La verdad es que este FC Barcelona, desde luego, no carece de ambición. Ya os lo dije en el directo de Twitch, lo que ha hecho el Barcelona es una recogida de cable monumental con respecto a la temporada pasada. Muchos a lo mejor de vosotros estáis confundidos, pero es muy simple. Cuando llega Laporta a la presidencia el año pasado, lo que hace es, básicamente, apostarlo todo al cruifismo y a lo que salga de bueno de la cantera, dándole, lógicamente, a un director de orquesta preparado para ello. Una vez que ven que no les alcanza ni de coña con eso y se pegan de bruces contra la realidad, empiezan a fichar como animales y se dan cuenta de que la vida es la vida, la realidad es la realidad y que rojo siempre será rojo. Así que, lógicamente, se ponen a vender activos y automáticamente hacen cash para llevarse a todo lo mejorcito que hay en el mercado, que es exactamente lo que están haciendo. Que, obviamente, esto es una apuesta arriesgada. Lo es. ¿Que les puede salir bien? Sí, pero que como les salga mal, esto va a suponer la ruina definitiva y la quiebra del club total, que no os quepa la menor duda. Lógicamente, todavía hay que esperar para que hablen en el campo y ahí se verá quién llevaba razón, obviamente. Lógicamente.